Si usted ingresó a la página del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y no pudo reservar en línea al Parque Nacional Chiripó, es porque en este momento se mantiene cerrado este proceso. En el SINAC explican que debido a que el 14 de febrero de este año caduca el contrato actual a los concesionarios de los servicios no esenciales, no es posible realizar reservaciones para fechas posteriores. Indican que el parque al poseer características especiales que lo hacen diferentes a otras áreas protegidas del país, una de ellas los servicios brindados al visitante como son hospedaje, alimentación y transporte de equipaje, son concesionados a organizaciones comunales de la zona. Pero debido a que el contrato actual vence en febrero se encuentran en proceso de adjudicación como parte de la segunda fase de concesión. Es menester de esta Administración habilitar este sistema para que los interesados en visitar el Parque Nacional Chiripó puedan realizar sus reservaciones, por lo que en el momento en el cual se concrete la adjudicación se estará realizando el comunicado oficial de apertura del sistema de reservaciones en línea, precisan en el comunicado.